La, 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 la... Haré unas panquecas. ¡Ah! ¡Huevos! ¡Ah! ¡Ya no hay huevos! Tendré que ir a la tienda. ¡Ah! ¡Un búa! ¿Usted sabe dónde está la tienda? ¿Qué? Oh, bueno. ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ah! ¡Yo estaba camino a la tienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un burro! ¿Usted sabe dónde está la tienda? ¿Qué? No importa. ¡Miren! ¡Es un perro muy bonito! ¡Qué adorable es este perro! ¡Ya es de noche y yo tengo que ir a la tienda! ¡Ah! ¡La tienda! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¿Cuánto cuesta esto? ¡Ah! ¿Qué? ¡No la entendí! ¡Ah! ¡Helado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Lo tengo todo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡La, la, 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 la! ¡Ahora a finalizar las panquecas! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Holvide comprar los huevos! ¡Huevos! ¡Coma, come y escucha! ¡Había una vez una linda niña! ¡La niña estaba aburrida y quería una casita! ¡Ja! ¡Quiero una casita! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué linda casa! ¡No, no, no! ¡Esta casa no! ¡Ah! ¿Dónde está la casa? ¡Wow! ¡Wow! ¡Un casino inflable! ¡Qué emoción! ¡Wow! 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 ¡Un casino inflable! ¡La niña tenía un osito! ¡Y de repente comenzó la lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Pero no era una lluvia muy habitual! ¡Wow! ¡Lluvia! ¡Wow! ¡Lluvia! ¡Wooow! 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 ¡Súper! ¡Desde las nubes cayeron pelotitas y sorpresitas! ¡Wooow! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡La niña tenía una hermanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Listo! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Alice! ¡Ahí voy! 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 ¡Lo siento! ¡Alice, estoy aquí! ¡Alice, te ayudaré! ¡Gracias, Nicole! ¡Sí, hay sorpresas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, qué bonito! ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 Había una vez tres certitos. ¡Ajá! ¡Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! ¡Qué lindo día! ¡Oh, césped! ¡Hurra! ¡Hurra! Parece que hace frío. Debo construir una casa. ¡Para qué! ¡Sigamos jugando! ¡Un ladrillo por aquí! ¡Wow! ¡Qué linda casa he construido! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Hay que hacer una casa! ¡Sí! Pero yo no quiero hacerla ¡Cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Les dije que hicieran casas! ¡Es cansado! ¡Qué lindas casas tenemos! ¡Sí! ¡Son muy bonitas! ¿Por qué necesitas una casa así? ¡Hola! Tienes un fuerte en lugar de una casa No sabemos si aparezca un lobo Pero aquí no hay ningún lobo ¡Un lobo! ¡De cuidado, cerdito! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡Abre de una vez! ¡Lobo! ¡Ya verás! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no, lava! ¿Qué pasará ahora? ¡Abran la puerta! ¡Oh, no! ¡Ah, ¿ah, sí? ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡A correr! ¡Vengan, vengan por aquí! ¡Rápido! ¡Corran, corran! ¡Oh, qué va a pasar ahora! ¡Qué miedo! ¡Qué bien se escondieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Un cuervo! ¡Muchas gracias, cuervo! ¡Hurra! 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 ¡Vamos a vivir juntos! ¡Porque somos hermanos! ¡Vivamos juntos en paz! ¡Qué bueno que todo terminó bien! ¡Hurra! 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 ¡Hurra!